La ballena azul Como la ballena azul ¿Qué ballena de azul me pedías tú? Yo no comprendía lo que tú querías Lo que asuntacías de tu juventud La ballena azul Como la ballena azul ¿Qué ballena de azul me pedías tú? Tú, 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 tú Tú, tú y tú No supe por qué, ni jamás por quién Si en cualquier estilo yo te lo hacía bien Más me abandonaste en mi frío y grú No lo entendería ni al señor Laruz Tal vez fue una farsa o quizá la causa De que no encontraste tu unicornio Blu, 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 blu Al fin esta tarde Ojeando algún libro Descubrí el secreto Del desequilibrio Y esa zoología Que todo me día Me dio la respuesta A tu ansia De fiesta Dos metros y medio En furioso asedio Luce como imperio La ballena Azul, 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 azul Pintado de azul, 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 azul Pintado de azul Por eso para que regreses pronto ya Me lo pinté de azul, azul, pintado de azul Aunque por más que lo agrande No pasa del clan de azul Azul, 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 azul Pintado de azul Y sigue tan chiquito